Hola amigos y amigas, se ha revelado el contenido del nuevo pase en League of Legends Tiene unos ligeros cambios a comparación del último, así que vamos a verlo Antes que todo, dar agradecimiento a la información de Skin Spotlights y Mati Love Gaming Los cambios son, en el nivel 12 se desbloqueará un ícono En el nivel 40 nos dará un ícono del pase en lugar de Esencia Naranja Y en el nivel 46 nos dará 625 de Esencia Naranja En vez de un banner de perfil, estos premios los recibirás si compras el pase Si no compras el pase, al completar las admisiones gratuitas, recibirás 2 íconos Una cápsula de Eternos, un emote de Serafin, un orbe y 300 tokens Si llegas a comprar el pase, podrás conseguir hasta el nivel 50 en total 2000 tokens Más los premios que contiene el pase Este pase debería estar llegando el jueves 23 de Marzo a la 1 de la tarde, hora del Pacífico Esto es todo amigos y amigas, nos vemos en el próximo video